Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección Y no se vive en un espíritu Y dice donde ahorita estoy Y para los solitos del mundo Hay que desgraciado soy Y no se vive donde vengo Y no se vive en un espíritu Y no se vive en un espíritu Y no se vive en un espíritu No te alejes mucho Y dice que era muy pequeño Y no se vive en un espíritu 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 Jamás, jamás conocí a mi madre Mi padre Y no sé quién fue Mi padre Que el acaricé Se le murió Mi madre Era una bella Joder Como ni él Nacer en Dios Y no se vive en un espíritu Que pop Wasqué Que popcos, que popos Que popos en el mundo Desgraciados Tú y yo Cuando yo tenía veinte años Y yo quise formar mi lugar Pero al estar conmigo vio Y quedó frente a la litora Por no ser hijo de nadie nos pudiera casar Y ya se va este habitante Sin rumbo y sin dirección Y no se ni de donde vengo Y desde donde ahorita estoy Y vamos por el mundo Hay que ver gracias a vos Gracias 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 Gracias